¿Tú? María Alejandra Mendoza o Maricruz Olivares, como quieras llamarme. ¿A qué viniste? No te lo imaginas. Soy la nueva dueña del rancho Narváez. Qué buena broma. Lo compré para que siga siendo de los Narváez. No entiendo. Mi hija es una Narváez, ¿no? Lo compré para ella. ¿Qué pasa, Octavio? ¿Te enojas conmigo porque llegué de repente a interrumpir tu felicidad campirana o qué pasa? No. Simplemente me parece que te debiste haber quedado en Isla Dobrada. No. No, ¿para qué? Allá yo ya liquidé todos mis asuntos y me vine para acá. Por lo que es mío. Esa es una locura. Puede ser, pero la verdad es que aquí tengo muchos recuerdos de asuntos pendientes. Viniste detrás de mí. Confiésalo. La verdad, sí. Pues te comento que cometiste el peor disparate de tu vida porque apenas me divorcé de ti y me voy a casar con Simón Irasabal. No, 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 no. ¡Gracias!